¿Segovia es una ciudad limpia? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. En noviembre de 2018 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pliego de condiciones del concurso para la contratación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Supone nada más y nada menos que un coste de 75 millones de euros en 10 años. Es sin duda el servicio municipal más caro de Segovia. La intención del Gobierno del Ayuntamiento, del Gobierno Municipal, es adjudicarlo este año, después de que se haya prorrogado por tres veces el contrato con la actual adjudicataria FCC, que habría caducado hace dos años. Luego, además, habrá seis meses de plazo para que la empresa implante todas las novedades del servicio. Actualmente, un servicio que, según denuncian los actores que en él se encuentran, está obsoleto y tiene deficiencias en algunas cuestiones. Entre otros aspectos, el nuevo pliego contempla la renovación de la flota con 23 vehículos pesados de gas natural y 22 ligeros, incluidos barredoras y turismo, 11 de ellos eléctricos. También se va a reducir el impacto visual de contenedores en lugares históricos y se establecerá un sistema de recogida en el recinto histórico. Analizamos hoy el futuro de un servicio esencial en la ciudad, en esta ciudad histórica, con un objetivo prioritario, mantenerla limpia, del que dependen también, no hay que olvidarlo, más de un centenar de empleados. Pero ahora vamos a poner el foco en la cuestión de la mano de Daniel Martín. El servicio de limpieza y recogida de residuos en la capital está prorrogado desde el año 2018. El futuro pliego, el futuro servicio, tendrá un valor de 74 millones de euros para los próximos 10 años y a él optan seis empresas. Más de un centenar de trabajadores integran el servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad, siendo el contrato con el montante más alto en las arcas municipales. 74 millones de euros para los próximos 10 años es la cuantía que figuraba en el pliego que en estos momentos se encuentra en la mesa de contratación. El viernes se abrirá el tercer sobre con las ofertas económicas, será un trámite más para la adjudicación de este servicio. También se va a avanzar en la instalación del contenedor medioambiental. El proyecto de limpieza y marrón solo para residuos orgánicos prevé ampliaciones en función del desarrollo del barrio de la comunidad y un registro de ADN canino y garantiza la subrogación de la plantilla y la masa salarial. El nuevo pliego se empezó a gestar en 2016 sin interés alguno del gobierno de Lucero en municipalizarlo y se lleva a pleno en noviembre de 2018 cuando se aprobaba. Esto lo que significa es que el ayuntamiento va a exigir unos niveles mínimos e irrenunciables de cumplimiento. Ese estándar para mantenerlo pues a lo mejor tienen que incorporar más mano de obra. Lo que está claro es que la empresa no va a cobrar lo mismo si nosotros a la hora de evaluar ese aspecto que luego hay que trabajar muy bien el control porque aquí lo fundamental es el control que el ayuntamiento tenga sobre la prestación de ese servicio para que se cumpla estrictamente lo que dice el contrato y el pliego de condiciones. El futuro servicio plantea mantener los estándares de limpieza y calidad avanzada en el reciclaje, actualizar la flota, los contenedores, la maquinaria. Nuevos vehículos más ecológicos propulsados por gas, por electricidad, barredoras, nuevos contenedores, nuevos camiones cisternas, nuevos contenedores de lavacontenedores, un depósito de gas natural, nuevos sistemas informáticos. Retrasos varios debidos a la ley de contratos públicos al tener que incorporar la estructura de costes que proporcionan varias empresas del sector. Queremos adjudicarlo cuanto antes pero también entendemos que nuestros técnicos y nuestros servicios jurídicos consideren que estas grandes empresas que entran a licitar un contrato de esta envergadura pues tienen sus propios gabinetes jurídicos en nómina, no les cuesta nada recurrir y hay que ser muy muy exquisitos, todo muy meticuloso y todo muy calibrado. Esto lleva a parejo el retraso en la negociación del convenio colectivo. El servicio actual ha sido objeto de críticas por parte del Partido Popular el pasado 22 de enero, presentaba la campaña Atrapa la Mancha para denunciar la suciedad en la ciudad. También del mal estado de la flota y del disentimiento del Comité de Salud Laboral de la empresa. Un ayuntamiento que ha renovado el certificado de pajaritas azules por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. Sego ve aumentado en esta edición hasta las tres pajaritas. Vistas los datos, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ángel Galindo, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia, responsable de la cuestión de la limpieza. Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Don Pablo Pérez, portavoz del Partido Popular. ¿Ha atrapado usted la mancha? Estamos en búsqueda de ella. Y también Miguel de Santos, que es el presidente del Comité de Empresa de FCC. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en representación de sus compañeros, los trabajadores. Y por supuesto, buenas noches también al director de la Ocho Televisión y del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Álvaro Martín, muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a analizar un tema que yo creo que les interesa a los ciudadanos. Lo primero, lo veíamos al final del vídeo, casi yo creo que felicitar al concejal delegado Ángel Galindo por la concesión de esas tres pajaritas azules que nos dieron ayer en un acto en Valladolid, corrígeme, si me equivoco, la Asociación de Faridicantes de Papel. Sí, eso. Felicitar al equipo de gobierno, pero también a todos los segobianos, porque ahí, que lo hagamos bien, en que si gestionemos bien el reciclaje de papel y cartón, ya no solo interviene el Ayuntamiento, sino la concienciación ciudadana del reciclaje. Claro, esto es un premio de todos los segobianos. Evidentemente, en este tipo de eventos, donde se premia a las ciudades, que hacemos bien los deberes en este sentido, en la separación y la recogida selectiva de papel y cartón, también se valoran cuántos contenedores hay por habitante, cuánto volumen hay de espacio en los contenedores por habitante, y en eso superamos los niveles y también que haya un control de los residuos que se echan, porque el gran problema del reciclaje son los impropios, es decir, los residuos que se echan, los contenedores que hay que echarlos, y en ese sentido, claro, hay que felicitar a los segoianos, que cada vez hay más concienciación y cada vez se utiliza más la separación de los residuos y creemos que este premio es, por un lado, que se han hecho bien las cosas del equipo de gobierno y por otro lado también de los segobianos, que cada vez hay más concienciación y cada vez se utiliza más esa separación. Pues hay que dar eso para arrancar, pero Pablo, pero levanta la mano ya, yo creo que para corregir algo de... Simplemente es verdad que, bueno, darle enhorabuena a todos los segoianos y al equipo de gobierno, pero también es cierto que los datos de producción de residuos, por lo menos los datos que se emplearon para el pliego, vemos como la recogida de papel y cartón en el año 2013 era un volumen bastante más alto que en el año 2016, es decir, cada vez se ha ido reciclándose menos papel y cartón año tras año. Es una tendencia que, por lo menos en los datos que se proporcionaron a la hora de redactar el pliego, pues es evidente, cada vez se recicla menos papel y cartón. Yo creo que esto, y es una obra que yo creo que Ángel sí que está concienciado con ello, hay que impulsar la sensibilidad en el reciclaje y yo creo que este programa debería de servir para eso, para sensibilizar e informar a los ciudadanos cómo llevar a cabo el adecuado reciclaje, visto un poco esa línea de tendencia a la baja en cuanto a reciclaje de papel y cartón. El programa está abierto a ustedes, la sensibilización, el mensaje depende de ustedes. Así es. ¿Cómo ve usted la ciudad? ¿Está limpia? ¿Está sucia? Nosotros hicimos en el perfil de la red social, y también hablaremos de ello, del día de Segovia, una encuesta poco científica, sin duda, en la cual se preguntaba a los ciudadanos si veían Segovia limpia o Segovia sucia. O sea, salió por unas décimas la mayoría del 50% que estaba limpia. ¿Ustedes que están todo el día en la calle, cómo la ven? Bueno, pues depende de los barrios, porque hay barrios, por ejemplo, en la zona centro, donde la limpieza es más intensiva, y hay barrios periféricos donde la limpieza no llega en condiciones. Y también hay que tener en cuenta que la longitud de los distritos es enormemente grande para que un operario pueda llegar a todas las calles con un estándar de limpieza adecuado. En este sentido, nosotros hemos incidido en que necesitamos que las maquinarias apoyen esos distritos para que un operario pueda tener ese distrito en condiciones. Y ahora mismo, con lo que tenemos, la problemática de la maquinaria, en la que hay continuas laverías, días y días también, entonces las barredoras no llegan en condiciones para poder afrontar los distritos y muchas veces es imposible llegar a todo. El Grupo Municipal Popular presentó hace unas dos semanas esa campaña Atrapa la Mancha en la que pedían a los segovianos que a través de las redes sociales enviasen esas fotografías de suciedad por las calles, contenedores en el mar de Estado. Luego nos contará Pablo que te ha leído. Pero sí que lo que vemos es una divergencia de opiniones. Rápidamente, al día siguiente, la alcaldesa Clara Luquero dijo que esto era una campaña del PP para enredar, pero que Segovia es una ciudad de las más limpias. Y no lo dice ella, sino aportaba estudios, evaluaciones externas. Sí que, como dice Aurelio, hemos hecho una encuesta que no es científica, pero han votado unos 400 usuarios del perfil del día de Segovia. Y pues 200 votaban una cosa y otros 200. El entorno mismo con el que preguntas, tus amistades, tus amigos, tu familia, unos dicen que está limpia, otros creen que no, que hay otras ciudades que están más limpias. ¿Por qué tanta divergencia? ¿La razón puede estar, lo que decía Miguel, trabajador de FCDC, de que hay zonas de las ciudades que están más limpias que otras y por eso lo vemos de una manera u otra? Sí, yo creo que el aspecto de limpieza es completamente subjetivo. Pues unas personas dirán que está limpia y otras personas dirán que está sucia. Nosotros en esta campaña queríamos hacer una llamada de atención fundamentalmente al equipo de gobierno. Y es el estado en el cual los trabajadores y el servicio de limpieza se encuentran. En un estado de auténtica obsolescencia. Casi todos los vehículos están matriculados del año 2006 con una carga de trabajo tremenda. Y las averías que sufren estos vehículos son constantes. Y es verdad que a pesar de ello, y a pesar de este estado de la flota, este estado de los contenedores, del servicio de recogidas, los trabajadores y la propia empresa están haciendo un esfuerzo tremendo por conseguir que Segovia esté entre las 10 primeras posiciones del ranking de capitales de provincia más limpias. Es algo también subjetivo. Se puede opinar sobre si Segovia está limpia o sucia. Cada uno te dará su versión. Pero lo que es un hecho que no es para nada subjetivo, que es algo objetivo, es que los trabajadores y que la empresa están haciendo un esfuerzo improbo por mantener día a día el servicio. Los contenedores se recogen diariamente. Las calles se barren diariamente. No podemos decir que es una catástrofe el funcionamiento del servicio, pero sí la obsolescencia del servicio. El servicio está completamente obsoleto y nosotros a través de Atrapa en la Mancha estamos consiguiendo que por lo menos esto haya entrado al debate público, estemos hablando hoy de esto y que nos estemos preocupando todos los segoianos sobre la calidad del servicio de recogida de basuras. Bueno, yo creo que está sobrevalorando una campaña que ya solo el propio título a nosotros nos genera un poco, con todo el respeto, nos parece una campaña muy poco eficaz. Y bueno, pues es opinable. Sí, pero yo creo que es muy poco eficaz y además que está diciendo el señor Pérez que era para reivindicar las cuestiones laborales de los trabajadores y evidentemente no, porque lo que está intentando es buscar los lugares que están sucios o dejan de estar el hombre. Nosotros esperábamos más del principal grupo de la oposición. Creemos que este tipo de campañas son muy poco eficaces e incluso contraproducentes. Yo creo que es estar dando una imagen de Segovia que no existe. Creemos que el ayuntamiento es un ayuntamiento de puertas abiertas donde nos llegan todo tipo de iniciativas, de reclamaciones y en ese sentido creemos que este tipo de campaña lo único que hace, porque tampoco nos ha pasado ningún tipo de documento el Partido Popular para decirnos que queremos colaborar, sino que al final es simplemente un producto de publicidad y que tiendo de hacer oposición, pero como digo, esperábamos más del principal grupo de la oposición. Creemos que Segovia, como se ha dicho, el tema de si está limpia o no es un criterio más subjetivo, pero nosotros creemos que sí, porque las quejas, cuando nos llegan quejas, suelen ser quejas de actos incívicos, es decir, de que alguien no ha recogido los excrementos del perro, de que han dejado diferentes enseres al lado de los contenedores. Es decir, eso no son problemas del servicio, son problemas de personas que no hacen un uso adecuado de la ciudad y que están teniendo comportamientos incívicos que evidentemente hay que perseguir. Y por lo tanto, no es un problema del servicio, sino de actos incívicos que, como digo, hay que perseguir. Y en nuestro sentir está, pues también ir concienciando cada vez más a la población de que al final es un problema de convivencia el que alguien no cumpla las normas. Como dice el señor Pérez, es opinable que la campaña sea mejor o menor, pero sí, lo cierto es que ha sido efectiva. Estamos hablando en este debate, al final, de esto. El principal partido de la oposición ha puesto ahí el foco en que la ciudad no está todo lo limpia. Sí que le quería preguntar, señor Pérez, lo decía Ángel Galindo, ¿no entra ni a riesgos que las redes sociales estemos dando esa imagen al exterior, que a lo mejor no corresponde con la realidad? Desde luego que no. Yo creo que cuando se hace una campaña política, al igual que cuando hablamos de policía municipal y las condiciones en las cuales el equipo de gobierno tiene nuestra policía municipal, no estamos diciendo que haya inseguridad en las calles de Segovia. Cuando estamos dudando sobre cómo el equipo de gobierno tiene actualmente el servicio de basuras, no estamos diciendo que no venga el turista porque Segovia está sucia. Estamos alertando de una situación que están viviendo día a día los trabajadores, que tienen que trabajar ocho horas al día con una maquinaria completamente obsoleta, y desde luego que el servicio con una nueva maquinaria, con nuevas técnicas de recogida, con nuevos sistemas inteligentes que se van a implantar a través del nuevo contrato, yo creo que se daría un servicio mucho mejor. Si empezamos a dudar sobre cualquier crítica que hagamos al equipo de gobierno, la imagen al exterior que se pueda dar desde Segovia, desde luego no podríamos hacer ninguna crítica política. Eso sería amordazar a la oposición, por lo tanto, que es un poco la voluntad del equipo de gobierno al dudar de este tipo de campañas. No les gusta que la oposición digamos que es lo que está mal hecho, pero a él lo preocupante, al señor Galindo, lo preocupante es la campaña Atrapa la Mancha. Para mí lo preocupante es que llevamos dos años con un servicio prorrogado en situación de obsolescencia, y él como concejal responsable lleva ocho meses al frente de la concejalía, cuando este tipo de trámites, por término medio, tarda tres meses para aprobar este tipo de pliegos y adjudicaciones. El señor Galindo lleva ocho meses al frente de la concejalía, no ha conseguido nada, y el equipo de gobierno dos años, tampoco han conseguido nada. ¿Y sabe quiénes son los que principalmente lo sufren? Los trabajadores y los segollanos. Perdóname, Aurelio, ¿hay otra realidad? Que al final esas fotografías que están aportando a través de sus perfiles del Grupo Popular existen. Esos contenedores abarrotados, llenos, esas calles sucias existen. Es decir, algo está fallando, eso también es cierto. Creo que lo que le pedía el equipo de gobierno era que las denuncias de los ciudadanos se pueden tramitar en una aplicación que ya existe, que es Línea Verde, que a lo mejor el problema es que no es lo suficientemente conocida. Juanjo, en Facebook hay un grupo que se llama Segolla Fotodenuncia. En ese grupo Facebook están constantemente subiendo fotos de coches en la calle, en estado de desguace. Hoy estaban hablando de un tema de una rata que había en un árbol. Estaban comentando, es decir, tenemos que cerrar ese grupo Facebook porque libremente las personas están subiendo fotos. Es decir, esto de Atrapa la Mancha, este tipo de fotos lleva muchos años creado. Y precisamente a través de grupos Facebook y comentarios de Facebook, la gente es libre de subir lo que quiere y en muchas ocasiones están subiendo ya este tipo de fotos. No creo que porque nosotros también lo estemos haciendo, estamos perjudicando a la ciudad. Yo creo que no se debe dar el oído en ese sentido, pero sí es posible que se puedan descontextualizar determinadas imágenes. Les pongo un ejemplo. Todos sabemos que a las 2 y cuarto, 2 y 20 de la tarde están llenos de cartones los contenedores que hay en la calle Real porque los comercios los han sacado y en 10 minutos se retiran absolutamente todos. Si hacemos la fotografía a las 2 y 15 minutos, a las 14 y 15, perfectamente encontraremos todos los contenedores. Pero las fotos no son de ese tipo. De hecho, son de contenedores que muchas veces es de civismo y de uso. Son contenedores que tienen bolsas de basuras en vez de estar dentro del contenedor, en los pies del contenedor. Luego, el otro día había pasado un servicio de recogida de basura de cartón y a los 5 minutos otra vez está ese contenedor lleno. No estoy diciendo que se haga mal el servicio de recogida, sino estoy hablando también en gran parte de civismo. Si es lo que quería preguntarle al representante de los trabajadores, ¿hasta qué punto a ustedes también, bueno, que son los que están en la calle y son los que están trabajando, les afecta esta campaña o otro tipo de campañas? Pues el encibismo siempre ha existido. Entonces, que lo queramos meter en este saco, mezclándolo con la obsolescencia de la maquinaria y la caducidad de la contrata, me parece un poco un oportunismo. Aunque parte de la historia de que ahora mismo estemos en esta situación, la tiene la falta de control del consistorio, que ha dejado a la deriva, a la contrata, quisiera y decidida con lo que ha querido. Y esa falta de control es lo que ha hecho que en multitud de ocasiones el pliego se haya incumplido y el ayuntamiento no se haya enterado de nada. Ángel Galindo creo que se la deja votando. Pero Ángel Galindo no tiene culpa porque acaba de entrar. Lleva ocho meses ya Ángel en el... Bueno, yo quiero contestar, Jesús Pérez, que está hablando aquí como si no quisiéramos la crítica y la oposición. Yo la quiero, pero la quiero un poco con más seriedad, ¿no? Porque una campaña de este tipo, pues bueno, hace sonreír a todos porque yo creo que los segovianos esperan más del principal equipo de la oposición. No es que no queramos oposición, sino que queremos una oposición un poquito más seria. Con la próxima vez le pregunto a usted cómo tengo que hacer yo la oposición para que a usted le parezca seria. Usted puede hacer lo que, evidentemente, lo que usted quiera, pero yo también soy libre de opinar sobre sus campañas, igual que usted opina sobre mi gestión. En ese sentido, como ha dicho, pues llevamos ocho meses, llevo ocho meses en el cargo y evidentemente yo no he llegado y he dicho, oye, que vamos a retrasar la puesta en funcionamiento y la contratación. Evidentemente está en un proceso de contratación en el que el propio servicio de medio ambiente hace los informes, pero los procesos de contratación, como digo, ahora ya no están los políticos. Nosotros no ejercemos en esas mesas de contratación. Evidentemente esto se cambió con la ley porque había determinados políticos que aprovechaban esa situación de estar en las mesas de contratación para hacer actividades no muy lícitas. Espero que el señor Pérez no me esté diciendo que quiere que esté en una mesa de contratación para presionar en ese sentido. Lo que sí que puedo decir es que hemos puesto el servicio con una prioridad absoluta en este tema. Y cuando digo prioridad absoluta, hablo de que trabajadores que en determinados momentos nos han cogido las vacaciones que tenían previstas para poder realizar los informes y luego también de que es un contrato, como se ha dicho en el vídeo, que es que supone muchísimo dinero para el ayuntamiento y en ese sentido lo que quiere el servicio es realizar una evaluación que cierre lo máximo posible cualquier posible recurso de las empresas. Que los recursos evidentemente no están en nuestra mano y se pueden dar, pero creemos que la evaluación de esas seis empresas, de esas cuestiones subjetivas, de las mejoras que se puedan hacer, es lo que ha llevado tanto tiempo. Y como digo, hemos puesto el servicio y agradecer a los trabajadores del Servicio de Medio Ambiente la realización de estos informes que ya fueron a la mesa de contratación del lunes y como se ha dicho, el viernes irá a la mesa de contratación la apertura del sobre con las ofertas económicas. Por lo tanto, en ese sentido, los retrasos somos los primeros interesados en que se adjudique el contrato porque estamos convencidos de que va a mejorar el servicio y por tanto no creo que este tipo de campañas vayan a acelerar esto. Es más, lo único que hace es entorpecer. Nosotros creemos que lo que hay que intentar es adjudicar cuanto antes pero evidentemente estamos siguiendo los criterios del servicio tanto de Medio Ambiente como luego los de propia contratación que son los que están, digamos, haciendo que se cierren sobre todo las valoraciones lo máximo posible y en eso estamos con muchas ganas de que entre el nuevo servicio de limpieza pero bueno, respetando los tiempos de los técnicos y también quiero destacar que no creemos que eso, el retraso, esté perjudicando sería el tema del incibismo, por ejemplo, porque como se ha dicho ya es algo que no tiene que ver con los retrasos y evidentemente puede haber zonas donde a lo mejor ha habido algún problema pero en cuanto hemos tenido esos avisos pues se ha intervenido entonces en ese sentido yo sí que hago un llamamiento a la ciudadanía que utilice la línea verde pero también utilizan el propio email de participación ciudadana el propio email de Medio Ambiente incluso las redes sociales nos hacen llegar todo e intervenimos la mayor brevedad posible pues por ejemplo hay bancos que están debajo de árboles donde los excrementos de los pájaros pues entonces intervenimos en cuanto nos llega algún tipo de petición intervenimos inmediatamente entonces en ese sentido creo que se está un poco exagerando y demás y sí que tenemos una preocupación clara por las condiciones laborales somos sensibles ante eso y realmente es lo que más nos preocupa el poder adjudicar cuanto antes para que los medios sean los mejores aunque realmente la empresa y estamos exigiéndole a la empresa es la principal responsable nosotros pagamos un servicio a una empresa y exigimos a esa empresa la estamos exigiendo le hemos hecho un requerimiento estos días también para que reponga algunos de los vehículos que algunos que estaban estropeados para que evidentemente nosotros tenemos que exigir lleva ocho meses en el equipo de gobierno en ese bipartito entre PSOE y Ciudad de Unidad les honoramos entonces de las culpas de esos retrasos pero ¿cómo se lleva eso de asumir un pliego de condiciones de un contrato en el que cuando se votó en pleno a finales de noviembre de 2018 Izquierda Unida, grupo del que usted era portavoz, se abstuvo? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que decir que nuestra voluntad política era que el servicio fuese 100% municipal evidentemente entendemos que con la ley de estabilidad presupuestaria del Partido Popular pues es imposible y porque tiene un carácter político ¿Ha abandonado la idea de la remunicipalización del servicio? Ahora es inviable Pero la abandonó en el propio debate si se hace lectura del debate de lo que ocurrió en ese pleno el señor Galindo en ese propio debate dijo que había abandonado esta idea porque la inversión que requiere para el ayuntamiento la municipalización de este servicio es altísima sería prácticamente inasumible por parte del ayuntamiento la municipalización Es inasumible porque la ley que hizo el Partido Popular no permite a los ayuntamientos endeudarse y entonces lo que hace es que lo que está provocando es que sea mucho lo que está abocando a las administraciones públicas es a privatizar servicios y esa ley del Partido Popular que todavía sigue vigente esperemos que se derogue lo antes posible pues está haciendo imposible que muchos de los servicios que se dan desde el ayuntamiento se municipalicen como así es nuestro deseo desde Izquierda Unida que siempre hemos defendido tanto en la oposición como ahora la municipalización de servicios pero está claro que ahora mismo con las leyes que hay y que ahora está en un proceso de contratación ya no podemos es que me gustaría hablar del motivo Juanjo es que quiero hablar un poco no se preocupen ustedes ni ustedes tampoco vamos a cortar un par de minutos para la publicidad y volvemos enseguida dando la palabra a todos los contertulios y ofreciéndoles su opinión a ustedes ahora mismo volvemos Estamos hablando de la limpieza de la ciudad con el concejal delegado de Medio Ambiente Ángel Galindo con el portavoz de la oposición Pablo Pérez y con el presidente del comité de empresa Miguel de Santos Juanjo Fernández compañero habían visto ustedes antes de pasar la publicidad una disputa entre si es posible la municipalización del servicio si no es posible quien tiene la culpa y ahí les dejamos con la pelota en la pista bien pues el señor Galindo estaba hablando de la municipalización del servicio y que debido a a perversas leyes del partido popular es imposible a día de hoy hacer municipal este servicio completamente falso de hecho en el último pleno en cuanto a la estación de autobuses se dictaminó que el servicio se va a ejecutar a través de la administración directa es decir está municipalizado el servicio por lo tanto esas perversas leyes no impiden que los servicios estén municipalizados lo que ocurre que la inversión que tendría que hacer en material fundamentalmente el ayuntamiento de Segovia para para el servicio sería carísimo inasumible por el ayuntamiento y me gustaría poner ejemplos como en el ayuntamiento de Valladolid en el cual el servicio está municipalizado y los vehículos no es que sean del 2006 es que son del año 2000 ¿por qué? porque el ayuntamiento no tiene la capacidad que tienen estas empresas privadas habitualmente de hacer inversiones en material y no invierten en material ¿por qué? porque están priorizando pues otras áreas municipales en el caso de León León ha estado municipalizado hasta hace no muchos años hasta que los trabajadores empezaron a tener problemas con esta empresa municipal en el servicio de León y el propio ayuntamiento por entonces gobernado por el Partido Socialista sacó a licitación pública este tipo de contratos ¿por qué? porque son contratos tremendamente complejos donde el know-how es decir el conocimiento del servicio es importantísimo y donde las economías de escala es decir el abaratamiento a la hora de adquisición de vehículos de flotas de contenedores etcétera ahí está y está patente gracias a estas empresas que se dedican de forma profesional a recoger servicios si lo hace un ayuntamiento habitualmente y hemos visto y he mencionado dos casos de Castilla y León en los cuales el servicio no es así de hecho entre estas 10 ciudades más limpias de España no encuentro precisamente la ciudad de Valladolid ¿por qué? porque el servicio desde luego es bastante pésimo tanto para los trabajadores como para el ayuntamiento pensaba que estábamos hablando de Segovia en cualquier caso se ha respondido el mismo no es que le he puesto como ejemplo se puede ejemplificar lo que usted quiere no estoy hablando de Segovia pero usted dice que prefiere la municipalización achaca una ley del PP que es completamente falso no mienta a los espectadores por favor ustedes han municipalizado recientemente la estación de autobuses por lo tanto municipalizar se puede entonces quiero que en este debate en esta mesa por lo menos y como mínimo se diga la verdad pues la verdad se la voy a decir porque municipalizar servicios es mucho más costoso con la ley del Partido Popular y por tanto cuando a los ayuntamientos no se les deja endeudarse pues no se deja endeudarse en el sentido de hacer una inversión a varios años tenemos estos problemas de no poder municipalizar estos servicios porque es un servicio me sorprende lo poco que conoce la ley a través de inversiones financieras de sostenibles por ejemplo se dice aquellas inversiones que puedan permanecer en el periodo de tiempo en un largo periodo de tiempo se puede hacer a través de inversiones sostenibles lo que quiero es informarle de cómo funciona la gestión municipal presupuestaria que desde luego usted no conoce y por supuesto esta ley se permite además que el Ayuntamiento de Segovia no tiene la deuda suficiente y necesaria como para incumplir esta ley se podría endeudar perfectamente vamos a intentar dejar aparcar un poco las cuestiones tan técnicas y bajar a lo más terrenal cuando se apruebe el nuevo contrato y entre en vigor el nuevo contrato del servicio de limpieza ¿cómo va a afectar al ciudadano? que yo creo que es importante Miguel quería acolación de lo que estaban diciendo antes sobre la municipalización la ley de Montoro no contento con lo del techo de gasto y todo para que no se puedan municipalizar los servicios sacó una disposición que se llama disposición adicional 27 por la que prohíbe que se puedan el ayuntamiento se pueda hacer cargo de la plantilla como funcionarios o como personal de laboral todo para impedir que se municipalicen los servicios entonces tú no puedes estar diciendo que no se puede que vamos que esa ley es que está hecha para eso para que no se municipalicen y se privaticen todos los servicios desde luego que sí que estamos viendo casos donde se está municipalizando este tipo de servicios y esta ley es a nivel nacional por lo tanto en Segovia podríamos perfectamente municipalizar pero pone muchísimas trabas muchísimas trabas es casi imposible que se pueda hacer retomo retomo la pregunta si me permite el señor representante del comité de empresa decía la alcaldesa en el vídeo que uno de los motivos de este nuevo contrato es la exigencia que va a imponer el ayuntamiento al control y las exigencias al nuevo servicio de limpieza se incluyen muchas novedades como por ejemplo vaciar las papeleras que estén a más del 80% en el momento que estén superando esa capacidad reponer los contenedores rotos antes de 24 horas inventariar el ADN de los perros de la ciudad identificar los excrementos que sus dueños no recojan ¿cómo se puede hacer todo esto que al final es más trabajo con el mismo personal porque la plantilla no aumenta? pues ya lo veremos cómo se plantea esto pero si no se hace un adecuado seguimiento que hasta ahora no se ha hecho nosotros hemos propuesto al ayuntamiento que se designe una persona que se encargue del seguimiento diario de que se cumpla la contrata nos acaban de comunicar que no tienen posibilidad de hacer eso porque no llegan a tanto porque carecen de personal para todo eso solo hay un inspector de servicios parece ser para todos los servicios municipales así es pero yo acabo de me acaban de mandar un artículo que es el artículo 62 de la ley de contrato el sector público por el que dice que tiene que haber una persona encargada del seguimiento y el cumplimiento durante toda la contrata de que se cumplan los servicios entonces habrá que hablar con los responsables del consistorio para que pongan una persona encargada para eso nada bueno a ver si me deja hablar el señor Pérez porque está un poco rebelde hoy nosotros tenemos pensado en el porque es sobre todo lo más importante como se está diciendo es el control los segollanos estamos haciendo un esfuerzo económico grande para que tener un buen servicio de limpieza y por supuesto lo que hay que hacer es controlar a estas empresas que tanto defiende el señor Pérez para que cumplan con el trabajo que se les está encomendando entonces en ese sentido lo que sí que tenemos es una falta de personal y eso lo tenemos que reconocer volvemos a insistir en la ley que no nos permite contratar no nos permite contratar gente y nos dificulta mucho contratar gente entonces bueno ahora en el servicio que va a tener el propio servicio de medio ambiente en el servicio en el residuos pues se va a ocupar una plaza vacante que había y luego además hemos decidido porque así lo creemos que como no llegamos con el propio personal es sacar una contratación para que contratar una empresa que se encargue exclusivamente del control evidentemente supervisado por operarios municipales y así bueno pues ver como si la empresa cumple o no cumple y evidentemente nosotros vamos a ser firmes en cuanto haya un incumplimiento vamos a hacer requerimientos y si es necesario en algún momento multar a la propia empresa porque no está cumpliendo pues así lo haremos entonces desde que desde que hemos entrado para mí una de las de los más prioritarios es que hacer que cumpla que la empresa que venga cumpla con el con el contrato que cumpla con con todo lo que se le requiere y para eso vamos a poner medidas de control y tendremos bueno pues un dispositivo pues para hacer los requerimientos o si es necesario incluso sancionar pues hacerlo pero le vuelvo a preguntar a Miguel con la plantilla actual se puede hacer todo lo que implica el nuevo contrato si ponen una una empresa que vigile el cumplimiento del servicio tal y como está ahora la plantilla no se va a poder hacer es imposible porque los distritos están sobredimensionados la plantilla no llega a tanto a barrer las calles adecuadamente y ni siquiera a recoger los contenedores que le tocarían entonces yo si no se son conscientes en el equipo de gobierno si nosotros lo que sí que podemos decir es que la plantilla sí que se contempla que se va a aumentar en algunos operarios porque evidentemente pues el servicio es mayor entonces sí que se contemplaba unos 5 o 6 operarios más que evidentemente pues tendremos que ver que sea suficiente Ángel el pliego no contempla está contemplado unas jornadas mínimas equivalentes a 100 trabajadores y luego un asentismo del 12% como máximo estaríamos hablando de 110 que es lo que tenemos ahora que es el primer año que se ha cumplido en el 2019 hemos acabado con una plantilla media de 110 trabajadores durante toda la contrata siempre hemos estado por debajo incluso hasta 20 trabajadores menos entonces si no se si no se contratan más personal es imposible que se pueda mantener limpia la ciudad como quiere hay cosas que se están empezando a hacer bien también que hay que reconocerlo como dice el representante legal de los trabajadores pues es el primer año que lo tenemos y sí que se contempla en el sentido de porque va a haber en el tema del desbroce porque nosotros por ejemplo hicimos una moción de que nos usase glifosato y esbricidas pues hace falta más personal y sí que se había vamos lo estaba hablando esta mañana con los propios técnicos de que sí que se contemplaba que hubiese un pequeño aumento de la plantilla espero que sea así y para poder llegar a todos los servicios vamos nosotros en ese sentido tenemos claro que tenemos que hacer cumplir el servicio y evidentemente pues tendremos que tener un contacto directo con los trabajadores para ver si en algún momento hubiese algún tipo de deficiencia pues poder solventarlo o sea en ese sentido nosotros somos sensibles a la cuestión laboral a la cuestión de los trabajadores y no nos cerramos para nada pues yo sé que hacer algún tipo de modificación si viniese al caso pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que la empresa que venga cumpla y que sepa que en Segovia va a haber un control muy exhaustivo del cumplimiento del contrato lo que pasa es que yo dudo mucho que se pueda aumentar la plantilla si una empresa viene con una baja temeraria o una baja que no cumple con calidad precio no se va a poder se va a arañar a la plantilla para sacar beneficio creo que ahí Miguel está dando una clave y es que en este pliego de condiciones que yo creo que lo que es el carácter técnico del pliego está muy bien redactado es decir los servicios que va a prestar este pliego están muy bien redactados lo único es la ponderación que tiene en el pliego la valoración económica es decir el sobre C que se va a abrir que es la valoración económica pondera 46,5 puntos sobre 100 en esta valoración es una valoración altísima y eso no es una decisión técnica es una valoración política el político podía haber dicho que valoraba más la calidad del servicio frente al precio pero en este caso lo que es el precio del servicio el coste del servicio se valora y mucho por lo tanto es muy fácil que entre una empresa con una rebaja de precios muy fuerte porque eso lo que hará será primarle a la hora de adjudicar esta contratación lo pregunto porque lo desconozco en el pliego se especifican las penalizaciones a la empresa por incumplimientos claro en todos los contratos públicos pero registrado por ejemplo retirada de pintadas en 24 horas si no se cumple se puede a ver el tema de las multas es un proceso que bueno que hay que verlo lo que se puede hacer en requerimiento de oye no has cumplido con el contrato lo que la administración tenemos que hacer y como digo es hacer que el contrato se cumpla y en ese sentido cuando la empresa que se ha comprometido a cumplir ese contrato incumpla pues hacer esos requerimientos pero si que quiero contestar al señor Pérez porque lo de que sea una cuestión política lo de que se dé más valor a las cuestiones subjetivas digamos a las económicas o las técnicas hay una cuestión de la ley la ley no te deja poner por encima las valoraciones técnicas a las económicas la ley la sacaron la sacaron en consenso el PP el Partido Socialista incluso Podemos votó a favor pero Podemos consiguió meter el tema de que fuera calidad precio que hubiera calidad en las contratas ese fue el tema ¿a qué ley te refieres? pues en la ley de contratos cuando la aprobaron si pero se puede establecer mira ahora mismo está en 46,5 se subió en el último momento ya si queréis hablo abiertamente de lo que ocurrió en el último momento se subió la valoración económica por eso se tardó tanto en llevar al pleno pleno en el cual además el señor Galindo también se quejó de la poca información que tuvieron sobre este contrato y en el último momento se subió la valoración económica valoración económica que ahora se estableció en 46,5 y estaba bastante por debajo de estos puntos nosotros estuvimos mirando ese tema por lo tanto es posible nosotros insistimos en que no se premiara la oferta económica lo que ocurre es que nosotros no entrábamos dentro de esas contratas en las que había excepciones en las que no se valoraba la oferta económica y se valoraba más la calidad de los servicios nosotros no entrábamos en eso entonces no pudimos no pudimos reclamar para que se primara más eso y entonces la oferta económica sigue primando más exactamente sí sí pero digo que es un criterio de intervención en ese sentido sí sí señor Pérez es así o sea no esto no es una cuestión de defender lo indefendible simplemente pues bajo mi punto de vista también es mucho mejor pero el señor Galindo ya me ha dado dos argumentos por un lado que es una ley del PP que no permite que la valoración económica sea tanto falso ahora que es un criterio de intervención eso es cierto eso es cierto siempre ya pero por debajo de 46,5 puede ser no no pero es que en realidad la oferta económica tiene más 54 puntos y lo otro son 53 es decir es más también la oferta económica que hay mejoras y eso se incluye en la oferta económica claro o sea hay 53 puntos son de la parte subjetiva y 54 de la parte económica y en la parte económica entran las mejoras que es donde metíamos cuestiones como pues el tema de los coches eléctricos y demás que creemos que es importante en este momento entonces bueno pues el señor Pérez está aquí un poco intentando buscar las vueltas pero esto es lo que hay y evidentemente había un criterio de intervención en el que también bueno pues ahora mismo la ley lo que hace es que se le dé más peso a los criterios económicos y evidentemente nosotros pensamos que hay que buscar más la calidad del servicio pero ahí por mucho que quiera decir el señor Pérez que había una cuestión política había una cuestión técnica y evidentemente si en la intervención no hay un informe favorable sobre este pliego no se puede sacar adelante o si se está diciendo que tenemos que desobedecer a la intervención pues dígalo abiertamente vamos a bajar a la tierra que ya llegamos casi al final de nuestra conversación a los trabajadores casi el día de Nochebuena llegaron un poco tarde a casa por determinados comportamientos encívicos de los ciudadanos han hablado ustedes también de comportamientos encívicos cada jueves cada viernes cada sábado cada domingo hay situaciones en las que tienen que pasar que hay veces que antes no se utilizaba el agua para regar y ahora parece que en algunas situaciones ya es obligatorio porque si no sería insufrible vivir en algunos sitios y sobre todo la imagen que se da a los ciudadanos que vienen a visitarnos hay hasta carteles de vecinos en las puertas que bueno invitan a los ciudadanos a que vayan a los cuartos de baño de los bares donde les venden las copas que les pueden decir ustedes como trabajador como políticos a los ciudadanos porque algo también tendrán por supuesto que pagan el recibo y la tasa del servicio que lo pagamos todos los ciudadanos si me permites Aurelio ahondando un poco lo que dices yo bajo todavía más a la tierra un ejemplo de esta misma mañana venía a la tele esta mañana y en la plaza de Santa Eulalia una chica con su bolsita recogía un excremento canino que en ese momento se acaba de evacuar cinco metros más adelante había un excremento una caquita de perro que alguien ya había pisado y que el dueño del perro no había retirado ¿está previsto multas en estos casos? contestad por favor a la dos tiene que ser así porque como digo parece que hay gente que solo aprende si sacamos y multamos a la gente que comete estos actos incívicos igual pasaba la tarde buena con la gente que orinaba en la calle nos parece algo totalmente rechazable y que evidentemente hay que perseguir sí que quiero destacar que en la tarde buena el esfuerzo del servicio de limpieza es muy grande porque hay que tener en cuenta que los trabajadores ese día no tienen que ese día por convenio no trabajan nosotros por convenio no podemos hacer eso lo que pasa es que la empresa pues como el ayuntamiento le está obligando pues la empresa pide voluntarios y al final nos tenemos que saltar el convenio para realizar ese servicio claro o sea que hay que tener en cuenta que estamos pidiendo que haya voluntarios a la empresa para que den ese servicio es verdad que a las nueve y poco de la noche ya estaba la plaza totalmente limpia pero también es verdad que hubo comportamientos incívicos había una zona la zona de la judería llena de orines de las personas y yo sí que hemos trasladado en las reuniones del equipo gobierno de que hay que perseguir muchísimo más estas actuaciones y hay que empezar a bueno pues sí que se da a poner algunas algunas multas algunas sanciones pero hay que perseguirlo muchísimo más porque no podemos yo entiendo que la gente pueda disfrutar y que la gente bueno pues comparta momentos en día de noche buena pero siempre con el respeto a los vecinos no se puede anteponer la diversión de unos o el mal o el mal comportamiento de unos a un problema de convivencia entonces en ese sentido hay que irse sobre todo los problemas de los excrementos de perro son las mayores las mayores quejas y ahí estamos y yo ahí tengo cuando el ADN canino bueno cuando entre la nueva contrata pues ahí tenemos que también tenemos que cambiar la ordenanza para adaptarlo todo y esperemos que cuanto antes también hay que entender que es un proceso también del ADN un poco complejo pero bueno que ahora de todas formas se puede ir ya a lo mejor no hace falta tampoco lo del llegar a lo del ADN que está previsto en la contrata sino que bueno pues que pongamos mucha más vigilancia en esos temas cuando ven a alguien que no recoge el excremento de su perro e incluso estamos mirando opciones para que en parques haya zonas de sociabilización canina que llaman para intentar que bueno que los perros puedan estar sueltos en esas zonas y que también los propios dueños de los otros perros pues oye que si ven oye que tu perro está aquí no está recogiendo su excremento también estamos pensando diferentes métodos para intentar ir paliando a través de concienciación y diferentes actuaciones el tema de los excrementos de perro que evidentemente yo creo que es ahora mismo el mayor problema de su ciudad de la ciudad Pablo Pérez si bueno estábamos hablando de la tarde buena yo creo que el ayuntamiento y en concreto el equipo de gobierno evidentemente no puso alternativas para solucionar estos problemas que se generan cuando hay una gran afluencia de público muchos municipios ya han puesto alternativas aquí no venimos a inventar nada lo único es tener voluntad política para solucionar pues fundamentalmente este tipo de situaciones que se generan cuando hay grandes masificaciones nosotros proponíamos algunas alternativas las propusimos ya en rueda de prensa además de los baños químicos y una mayor vigilancia yo en la propia junta de gobierno local antes de la tarde buena me informé y pregunté a la concejal de seguridad ciudadana si se iban a implantar estos baños químicos y no lo tenía previsto algo que me parece sorprendente cuando se va a aglutinar unas 5.000 personas en la plaza mayor y desde luego que los bares no dan abasto como para que 5.000 personas entren a hacer sus necesidades mayores pues los vasos de plásticos reutilizables yo me refiero a ellos no a los que ha implantado ahora mismo o obligado o forzado a usar a los bares el equipo de gobierno la idea era muy simple unos vasos de plástico que se paga una fianza como en otras ciudades además con un motivo que puede haber incluso un concurso de ideas porque puede ser un vaso atractivo que el ciudadano dice me lo quedo o lo devuelvo y con esa fianza pagada y gestionado a través del ayuntamiento de Segovia pues ir recargando el vaso así no hay necesidad de estar usando un vaso de plástico por cada consumición que es lo que se está fomentando ahora no se está haciendo terminando a colación hablando de química y de medio ambiente y eso nosotros opinamos que el uso de la sal en la ciudad de Segovia y en general es muy lesivo para el medio ambiente y habría que optar por otras alternativas menos contaminantes como por ejemplo el acetato de calcio o magnesio que es más caro pero al final a largo plazo nos va a resultar muy beneficioso para nosotros no hemos hablado pero sí que se va a renovar toda la flota eso yo creo que también es importante para los trabajadores todos los contenedores y sí que quería acabar el programa diciendo que a poco que viajes a otras ciudades ves que en Segovia no somos tan incívicos que puede haber comportamientos pero hay ciudades que están bastante peores sí, sí por supuesto o sea lo que pasa que el incivismo de unos poquitos hace que bueno pues que si uno pisa un excremento de un perro y tal pues se vaya a casa cabreado y que la imagen sea mala y sí que le contestará al señor Pérez de que los vasos del ayuntamiento reutilizables se dan a los bares para que los utilicen pero no pagan fianza no, no muchísimas gracias Ángel Galindo muchísimas gracias Pablo Pérez muchísimas gracias Miguel de Santos gracias hasta la semana que viene muchas gracias pero todo a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí esperemos que el concurso se resuelva de forma inmediata que mejore el servicio no por los trabajadores sino en general por la riqueza del pliego de condiciones independientemente de las puntuaciones en las que nos han dado una conferencia también por los trabajadores y también por los trabajadores por supuesto pero en todo en general y emplazarles hasta la próxima semana muy buenas noches gracias Gracias.